Vamos a ver cómo son y cómo se cultivan los bulbos de Narciso. Esta vez os traemos el Narciso Trompeta en mezcla, que lo podéis encontrar en nuestra página web cocopot.es Como podéis ver, es un bulbo de un tamaño ya considerable, puede llegar hasta los 5-6 cm de diámetro. Es un bulbo que se siembra en otoño, como podemos ver aquí en el calendario, lo podemos empezar a sembrar a partir de septiembre y hasta enero, durante todo el invierno prácticamente también. La floración comenzará en la primavera temprana. Es un bulbo que enterraremos aproximadamente en el terreno durante la siembra, lo enterraremos entre 2 y 3 veces su tamaño. Entonces habrá que hacer un agujero aproximadamente de unos 10-15 cm, dependiendo del bulbo. Porque hay algunos bulbos que son algo más pequeñitos, pues haremos un agujero algo pequeño. La separación entre plantas la realizaremos de unos 15 cm entre bulbos. Y es una planta que llega a alcanzar unos 40 cm de altura. El tulipán preferiblemente lo pondremos en exposición soleada, aunque también aguanta una zona semisombreada, también funcionará muy bien. Es un bulbo, una planta bulbosa de cultivo muy fácil y muy sencillo, siempre suele funcionar. La única consideración es el terreno, como siempre y en todos los bulbos, que tenga un buen drenaje. Podéis añadir perlita para mejorar ese drenaje y algo de materia orgánica. Podéis plantarlos en el jardín directamente, en rocalla también, y funcionan muy bien en maceta. Mucho cuidado con el exceso de agua. Si el bulbo sufre un exceso de agua, puede llegar a pudrirse. Cuando vayáis a comprar los bulbos, aseguraros de que estén duros y que no estén arrugados. Eso os asegura que es un bulbo de la temporada en curso. También mucho cuidado con el frío. El narciso aguanta el frío bastante bien, pero no un frío muy extremo. Como veis, es una planta muy bonita que produce una flor bastante curiosa con la trompeta esta que tiene por aquí. Os invito a visitar nuestra página web, cocopod.es, donde podéis encontrar información ampliada y donde podéis adquirir estos bulbos de narciso.